Si tu supieras la soledad que hay en mi alma No aguantarías ni un minuto este dolor Tu no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tu no tienes corazón Anandariego de amor voy volviendo Anandariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño Anandariego voy buscando un nuevo amor Tú nunca viste dentro de mi alma mis sentimientos Y como pasa el que pierde ha de sufrir Tu no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tu no tienes corazón Anandariego de amor voy por el mundo Anandariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño Anandariego voy buscando un nuevo amor Anandariego voy buscando un nuevo amor Anandariego voy buscando un nuevo amor Anandarión de amor de ojitos encantadores me fascina tu sonrisa y tu mirar nunca pienses que algún día voy a olvidarte mi cariño es solo tuyo nada más es amor lo que por ti siente mi pecho mi cariño no lo puedas comparar solo se que estoy de ti enamorado muñequita anda deja de llorar muñequita sabes bien que yo te quiero que eres todo para mi mi luz mi cielo muñequita de ojitos encantadores me cae ese llanto te doy mi sinceridad y en la plaza las bolas para todas las muñequitas es amor lo que por ti siente mi pecho mi cariño no lo puedes comparar solo se que estoy de ti enamorado muñequita anda deja de llorar muñequita sabes bien que yo te quiero que eres todo para mi mi luz mi cielo muñequita de ojitos encantadores se cae ese llanto te doy mi sinceridad se cae ese llanto te doy mi sinceridad es todo hey amigo disculpe unas palabras sé que usted pretende las caricias de mi amada yo no sé de lo que usted me habla pero le aseguro que a quien pretendo ella me ama promesas para los dos promesas de amor fingido jugando cayó en su error jugando bien con los dos yo siempre seguro de lo que ella era para mi aún sin embargo varias veces me plantó a mi me pasó igual me dejaba esperando con falsas explicaciones ella borraba ella borraba lo que pasó promesas para los dos promesas de amor fingido jugando cayó en su error jugando bien con los dos promesas de amor fingido promesas de amor fingido jugando cayó en su error jugando bien con los dos y y y y y y y ¡Gracias! Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Y sigue la mata dando Estoy tan enamorado, famosito de mi vida Y vieras que lindo siento cuando me entregas todo tu amor No voy a bajar del cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que si te juro que nunca, nunca te deja Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conserva todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Ese cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí Dale dinero, primo, dale dinero No voy a bajarte el cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que si te juro que nunca, nunca te deja Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conserva todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Ese cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí Él, 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 él ¡Ah! 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 Dices que lo nuestro terminó Y que no te pida explicación Si es que has encontrado a quien te quiera más que yo Si tú me lo pides, ya me voy Si tú me lo pides, ya me voy Te pido que te pongas a pensar Te pido que te pongas a pensar No estaré a la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero No olvides que en frío Si tú me lo pides, ya me voy Te pido reflexiones Te pido que te pongas a pensar No estaré a la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero No olvides que en frío Si tú me lo pides, ya me voy No olvides que te quiero No olvides que en frío Si tú me lo pides, ya me voy Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume está natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desboca en el cuerpo mío Si tú te vas un minuto, amor, me desespero Ay, sin ti me muero Ay, en tu alma y en cielo azul Ay, se refleja en tu juventud Yo deseo la dicha de ser quien te ame por vez primera Ay, qué lindo fuera Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita 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 Amor de un estudiante, amor de un estudiante casi a tiempo de su grado Su futuro brillante, su futuro brillante le ofrece a su doctorado Pero la muerte impía, pero la muerte impía ha cesado la existencia De un joven que vivía, de un joven que vivía para el saber y la ciencia Ay que gran dolor, ha llorado el vecindario, sus padres y amigos Por el universitario, Dios lo corone allá en el cielo De gloriosas plenitudes, y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes Y que triste ha quedado Y que triste ha quedado la novia del estudiante Porque se habían amado Porque se habían amado Con un amor delirante Como último homenaje Como último homenaje Que al muchacho le rindieron Sus padres con coraje Sus padres con coraje El diploma recibieron Ay que gran dolor Ha llorado el vecindario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo corone allá en el cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes No tienes tan que te atcase La árbola eres ¡Vamos! En la tierra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vas! ¡Vamos! Yo sé que no soy lo que tú deseas Aquel de tus sueños que con tanto empeño soñabas que un día Pudiera ser yo, pero ya lo ves Lo he intentado todo Pero algunas veces la vida es injusta con alguien que quiere llegar a triunfar No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos El alma vacía de afecto, cariño, detalles, pequeños momentos reñados De melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que algún día no voy a lograr ni recuperar Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos El alma vacía de afecto, cariño, detalles, pequeños momentos reñados De melancolía que un día se fueron matando De melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que algún día no voy a lograr ni recuperar Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito Otra oportunidad Fallé, ya me di cuenta que tu cariño ya no es como antes Ya sé que tus caricias hoy las comparto con el que es tu amante Tal vez, al ver mi carta tú sientas pena o remordimiento Tal vez, a mí me entiendas si algún día siente lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, verdadera buena que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Te creíste de promesas, cuchara Fallé, ya me di cuenta que tu cariño ya no es como antes Ya sé que tus caricias hoy las comparto con el que es tu amante Tal vez, al ver mi carta tú sientas pena o remordimiento Tal vez, a mí me entiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, verdadera buena que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, verdadera buena que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Del cual suplicaba despertar se tornaba en pesadilla Por tal familia con sus problemas Siempre la misma rutina Un grupo de amigos tratando de encontrar una salida De este mundo para ellos Pesadilla Pesadilla, 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 pesadilla Pesadilla, me aparta, me aparta de la vida Un fantasma se apodera de mi mente Me engaña y me lleva a la muerte Despierta en el mes Pesadilla, pesadilla, pesadilla Pesadilla, pesadilla, pesadilla Pesadilla, pesadilla, pesadilla mi mente, me engaña y me lleva a la muerte, despiértenme. Que fácil es decir que ahora darías la vida por volver conmigo, que fácil es pensar que el tiempo acaba borrando lo que se ha sufrido, recuerda que este amor que pides cuando ha sido tuyo si hubieras querido, pero esto ya se terminó y no hay razón capaz de hacer que yo vuelva a vivir contigo, era mentira que tu me querías que el amor buscaba solo entre mis brazos, era mentira que sufrías tanto cuando tenía que irme de tu lado, era mentira que tu me soñabas y que imaginabas abrazarme siempre, era mentira que lo que te daba para tu orgullo era suficiente No tienes nada que explicarme, no quieras comprarme con un falso llanto, no soy un de aquellos que se hacía de amor que una mirada me venga implorando, recuerda que este amor que pide ya estuvo hace tiempo posado en tus manos, que hiciste entonces tu con el quien va a creer que ahora igual que ayer no me estas engañando, era mentira que tu me querías que el amor buscaba solo entre mis brazos, era mentira que sufrías tanto cuando tenía que irme de tu lado, era mentira que tu me soñabas y que imaginabas abrazarme siempre, era mentira que lo que te daba para tu orgullo era suficiente era mentira que tu me querías que el amor buscaba solo entre mis brazos, era mentira que sufrías tanto cuando tenía que irme de tu lado, era mentira que tu me soñabas y que imaginabas abrazarme siempre, era mentira que tu me soñabas abrazarme siempre, era mentira que lo que te daba para tu orgullo era suficiente, era mentira que tu me querías que el amor buscaba solo entre mis brazos, era mentira que sufrías tanto cuando tenía que irme de tu lado, era mentira que tu me soñabas y que imaginabas abrazarme siempre, era mentira que tu me soñabas y haces lo que te daba para tu orgullo ney ¡Gracias por ver! Entro solo en mi casa lleno de triste nostalgia Y de ella tengo recuerdos de sus caricias tan suaves De aquella carita linda de su sonrisa tan tierna Pero Dios se la ha llevado para tenerla a su lado Señor locutor, no me ponga esa canción Era la que le gustaba, la que le cantaba yo Señor locutor, escuchar esa canción Me hace derramar el llanto, me duele hasta el corazón Me encuentro solo en mi casa lleno de triste nostalgia Y de ella tengo recuerdos de sus caricias tan suaves De aquella carita linda de su sonrisa tan tierna Pero Dios se la ha llevado para tenerla a su lado Señor locutor, no me ponga esa canción Era la que le gustaba, la que le cantaba yo Señor locutor, escuchar esa canción Me hace derramar el llanto, me duele hasta el corazón Señor locutor, no me ponga esa canción Era la que le gustaba, era la que le gustaba, la que le cantaba yo Señor locutor, escuchar esa canción Me hace derramar el llanto, me duele hasta el corazón Dejo de herencia a mi padre, para que yo me forjara No crean que grandes riquezas, si me dejó una guitarra Y desde entonces la pulso y arranco notas del alma Siento que al tocarla vuelvo a mis recuerdos de infancia En mi niñez yo soñaba, con un corcel blanco al lado Soñaba que en él volaba, y viajaba en el espacio Era un pegazo muy lindo, de blancas alas torneadas Y así llamé a mi guitarra, que era con lo que contaba Recuerdo decía mi padre, hombre de gran corazón Siempre lucha por lo tuyo, cuando tengas la razón Nunca sejece tu empeño, nunca dejes de luchar No importa que a veces tarde, siempre triunfa la verdad Recuerdo el 79, un grupo quise formar Y honrando a mis fantasías, Pegaso lo hice llamar Gente malintencionada, me lo ha querido robar Pero sé que con el tiempo, mi Pegaso ha de triunfar Recuerdo el 79, un grupo quise formar Y honrando a mis fantasías, Pegaso lo hice llamar Gente malintencionada, me lo ha querido robar Pero sé que con el tiempo, mi Pegaso ha de triunfar Y como dijo mi padre, siempre triunfa la verdad ¿Está claro? Sueño de amor Sueño de amor, el poema mejor La razón de vivir, mi romance perfecto El corazón recibió la impresión La primera ocasión, tu salida del colegio Yo te esperé en una esquina Para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida Que en los sueños te imaginé Sueño de amor, el poema mejor La razón de vivir, mi romance perfecto El corazón recibió la impresión La primera ocasión, tu salida del colegio Yo te esperé en una esquina Para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida Que en los sueños te imaginé Te regalé una rosa Que la rosa de gran pasión Una tarjeta y un verso Te avisaron de nuestro amor Esta vez No voy a detenerte No quiero lastimarte Pues fue tu decisión No diré que te sigo queriendo No diré que te sigo queriendo Que solo iré sufriendo Porque te vas, mi amor Siento un gran dolor Te anoso por tu más Porque ahora se fue Y me prometió jamás volver Siento un gran dolor Aquí en mi corazón Porque si se fue Seguir viviendo ¿Para qué? Esta vez Esta vez No voy a detenerte No quiero lastimarte Pues fue tu decisión No diré que te sigo queriendo No diré que te sigo queriendo Que solo iré sufriendo Porque te vas, mi amor Siento un gran dolor Ya no soporto más Porque ahora se fue Y me prometió jamás volver Siento un gran dolor Aquí en mi corazón Porque si se fue Seguir viviendo ¿Para qué? Esta vez No voy a detenerte No quiero lastimarte Pues fue tu decisión No diré que te sigo queriendo Que solo iré sufriendo Porque te vas, mi amor Siento un gran dolor Ya no soporto más Porque ahora se fue Y me prometió jamás volver Siento un gran dolor Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Porque si se fue Seguiré viviendo Para que Siento un gran dolor Contéstame tú Contéstame tú ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Si tú ya te vas Te regalo Te regalo mis lágrimas Te regalo mis lágrimas Para contestes con otro amor Verás tu almohada mojada Y sentirás que soy yo Verás tu almohada mojada Y sentirás que soy yo Habla por favor Porque termino este amor Me deja sin ti Me deja sin ti Me deja sin ti Llorando tu desamor Te regalo mis lágrimas Para que mojen tu corazón Y con el alma empapada Vas a sentir mi dolor Te regalo mis lágrimas Para contestes con otro amor Verás tu almohada mojada Y sentirás que soy yo Verás tu almohada mojada Y sentirás que soy yo Te regalo mis lágrimas Para que mojen tu corazón Para que mojen tu corazón Y con el alma empapada Vas a sentir mi dolor Te regalo mis lágrimas Para contestes con otro amor Verás tu almohada mojada Y sentirás que soy yo Verás tu almohada mojada Y sentirás que soy yo No me r commenta Y sentirás que soy yo Y en aquel sueño escuché tu voz que me decía Nunca te olvidaré y mi deseo es que me recuerdes toda la vida Te imaginé junto a mí Y en aquel sueño te sentí como cuando eras mía Y al respetar recordé tantos momentos que a una estrella le pedí Que tú también pienses en mí Anoche te soñé y en aquel sueño escuché tu voz que me decía Nunca te olvidaré y mi deseo es que me recuerdes toda la vida Te imaginé junto a mí Y en aquel sueño te sentí como cuando eras mía Y al respetar recordé tantos momentos que a una estrella le pedí Que tú también pienses en mí Te imaginé junto a mí Y en aquel sueño te sentí como cuando eras mía Y al despertar recordé tantos momentos que a una estrella le pedí Que tú también pienses en mí 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 Este ramo de rosas, la tarjeta y el verso, toma niña preciosa Hoy te hablaré del cariño, lo que en mi tu provocas, eres tu deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano voy sintiendo que camino, voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas como un sueño es acariciar tu piel Si te llevo de la mano voy sintiendo que camino voy flotando en nubes llenas de pasión Cerquita de la luna casi toco las estrellas como un sueño es acariciar tu piel Este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma niña preciosa Hoy te hablaré del cariño Lo que en mi tu provocas Eres tu deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida Fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor Que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel Si te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casi toco las estrellas como un sueño de sacariño en tu piel Cuando paso las noches en vela porque estoy tan solo y no puedo dormir Cuando escucho canciones de amores no puedo evitarlo y me acuerdo de ti Y te quiero, te extraño y me muero y llamo a la radio señor locutor Por favor otro disco para él porque ella es mi vida, porque ella es mi amor Yo te amo de manera especial si me miras tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual porque eres tú mi chica ideal Yo te amo de manera especial si me miras tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual porque eres tú mi chica ideal Cuando has visto debajo en tu puerta poemas anónimos ese fui yo Y si alguien llamo por teléfono y dijo te amo también fui yo Y te quiero, te extraño y me muero y llamo a la radio señor locutor Por favor otro disco para ella por favor otro disco para ella Porque ella es mi vida, porque ella es mi amor Yo te amo de manera especial si me miras tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual porque eres tú mi chica ideal Yo te amo de manera especial si me miras tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual porque eres tú mi chica ideal Yo te amo de manera especial si me miras tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual porque eres tú mi chica ideal Yo te amo de manera especial si me miras tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual porque eres tú mi chica ideal Yo te amo de manera especial si me miras tus ojos me hacen flash Eres simple